Vamos a empezar a transmitir, ¿sale? ¡Gracias! Aprovecha, doctor, porque el mundo ya se va a acabar. Y en particular... ¿Qué dijiste? A todas las madres. Ah, yo entendí. A todas las madres, entre ellas, mi madre adorada. A toda madre del mundo le vamos a mandar un saludo. ¿Qué te parece? Un saludo muy especial. Es más, es más, nada más en su honor me voy a poner el chaleco porque ya empezó el programa, doctor. Y yo estoy todo chilapastroso. ¿Cómo ve usted? Pues sí, pero bueno. Ah, ya, llevadito, llevadito el doctor. Muy bien. Bueno, en los controles técnicos está nuestro buen amigo, el ingeniero Rafael Velacruz. Y el día de hoy vamos a abordar un tema bien interesante, doctor Velázquez. Así es, estamos hablando del mes de la biodiversidad, ¿verdad? Mayo. Mayo, se lo estamos dedicando. Para abril o para mayo te llegarán los hermanos Carrión, doctor. ¿Qué estas generaciones no sé quiénes son los hermanos Carrión? No, 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 ni yo. Ah, pero diles de Bad Bunny, diles de Maluma. De reggaetón y esas cosas. ¿Te gusta el reggaetón, doctor? Bueno, pues, es una música como otras. Bien, bien, buena, tú te ves, bien, buena. Oye, pero ¿por qué dicen tanta cosa y son medio animales a la hora de hablar eso? Y luego cuando dices algo que no le gusta a alguien, te están satanizando, pero reggaetón es toda una película pornográfica sonora. Sí, porque afortunadamente o desafortunadamente a través de las redes sociales nos han dado la oportunidad de tener voz ante todo y para todo. Y eso implica a veces... Una cosa es libertad, estarás de acuerdo. Y otra cosa es libertinad. Así es, sí. Pero esto no restringe a nadie de dar su opinión, así que estamos expuestos a eso. Doctor, ¿te acuerdas que la vez pasada, en los últimos dos programas, hablábamos que ya, ya se va a acabar el mundo, ya viene la sexta extinción masiva, ahí viene el meteorito, doctor, ahí viene el misil. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Te tengo una sorpresa. Mi gato, el doctor Marcelo Molotov-Gatell Adame. ¿Qué le pasó a Molotov? No, ya se puso las pilas y está previniéndose para lo que viene. ¿Quieres verlo, doctor? Pero, doctor, ¿por qué te ríes si todavía no te digo qué es? Yo imagino con qué vas a salir. ¿Yo? Yo no, mi gato, doctor. Cuando le dije, ahí viene el misil, ahí viene el meteorito. Pero, doctor, este, bájale, bájale a tu escándalo, doctor. Mira, te voy a mostrar. Esto es lo que hizo el gato Marcelo Molotov-Gatell Adame. Cuando me dice, miau, 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 dije, como, pues, ¿cómo dijiste que se llama? Doctor Marcelo Molotov-Gatell Adame. ¿Gatell en honor a...? Es que es gato. Entonces, es Gatell, sí, sí, es de los viscondes de Gatell de allá. ¿Y Adame no será? Es que ya da patadas de bicicleta. Es un muchacho muy polifacético. Pero mira, doctor, ve lo que hizo mi gato. A ver qué es, déjame ver. ¿Ya viste? Ve lo que hizo mi gato. Ya se puso, ya se puso su casco porque va a venir el misil. Y habló con todos sus, sus amiguitos gatunos. Digo, estamos hablando del parque, de los parques urbanos. Y no le vaya a caer una popó de, 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 de garza. No sé si las garzas migren también. Pero mira, entonces corrió la voz con todos sus amiguitos. Y los demás siguieron su ejemplo. Qué bonito este. No, 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 no. Ya ahí viene, te digo, ahí viene el misil, doctor. Ahí viene ya el meteorito. Y mira, ahorita vas a ver como el otro de sus amiguitos ya también. Mira. Es Molotov. No, no, ese es uno de sus amiguitos que vive ahí a dos casas de, de su palacete de donde vive. Y otros, pues no, no tan hábiles con la cuestión de hacerse cascos. Como es una mascota, lo tienes bien controlado. Porque ahorita vamos a hablar. No, mira, este es otro. Este es un, un gato enojón que quiso imitarlo. Y míralo, la tontería que hizo. ¿Ya viste? Sí, sí. Sí, doctor. Así es la cosa. Pero hay otros que no tienen habilidad para eso, doctor. Muy tiernos en este. Doctor, pero quiero que veas la creatividad. Este no se supo ser su casco. Eso lo hizo, se comió el centro de la... No, no le gusta la fixa. Entonces, lo que está mostrando es... Bueno, después de esta bobera, doctor, ahora sí vamos a pasar a lo que nos truje chencha. Todo esto tenemos que aguantar, estimado público, doctor. Ah, no, bueno, tenemos este y el serio. El serio te dicen, doctor. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, estimado Carlito. Vamos a hablar... ¿Cómo para quién es interesante? Para todo público. Para todo jack. Aquí es... ¿Incluyendo los públicos? Sin distinción de raza, género, religión... Por eso, los públicos también. Todo, todo. Todo mundo. A ver, ¿por qué? ¿De qué vamos a hablar? Para nosotros, para ellas, para ustedes, para vosotros. ¿Vosotros? El tema de los parques urbanos. Ajá. Y cómo estos funcionan como un centro, como un refugio para la conservación de las aves, pero particularmente de las aves migratorias. ¿Y los parques urbanos? ¿Quién no fuera a creer, doctor? Así es. Tuxla es uno de los... Una de las ciudades con más vegetación en todo el país. ¿No? Quizás junto con... ¿En serio? Sí, sí. A ver, a ver, ahora sí me sorprendí. Tuxla es una de las ciudades con más vegetación de este país. Pero se hace un calorón de los mil diablos, doctor. Así es. Desafortunadamente estamos en la zona subtropical, más cercano al trópico. Nos toca en esos calorones. Pero además, la tasa de deforestación que ha vivido la ciudad... Ah, ¿me quieres apantallar? Estamos en el paralelo 23. ¿Cómo ves? Zona subtropical, doctor. No, no, no. Sí, en la zona subtropical. Ah, ¿verdad? Sí, tiene razón. Y entonces, al estar más cercano al trópico, ¿qué es lo que pasa? Que estamos expuestos a las altas temperaturas. Pero hace un calorón, doctor. Yo creo que cada año está haciendo más calor. Ah, pues es una respuesta también de todo lo que le hemos hecho a nuestra ciudad. Deforestación. Hemos hecho un sinnúmero de deforestación en toda la ciudad. Hemos invadido muchas de las áreas naturales, como los bordes del Cañón del Sumerio. Sí, el Parque Nacional, sí. Para aquellos que no conocen la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y que nos ven a través de las redes sociales, déjenme decirles que hace 20 años la ciudad de Tuxtla Gutiérrez era una de las ciudades más bonitas en términos de la vegetación, en términos de... no existía este calor enorme que nos acosa hoy en día. Ahí estamos viendo en las imágenes unas tomas aéreas de Tuxtla Gutiérrez y bien ejemplificado la vegetación que tú haces alusión. No, aquí yo ya lo estoy viendo, doctor. Ah, bueno, es que vamos un poquito... Desfasados, ahí está. Y ves ahí unos árboles impresionantes que están a través de la avenida Central, las famosas tabegullas o... ...lisguates, en este caso el de la... ...de la flora amarilla es la famosa primavera. Muy bonitos cuando florean, ¿eh? Es una especie nativa. Es especie nativa. ¿Sabes cuál ha sido el problema que yo he escuchado cuando he tenido la oportunidad de platicar con diversos especialistas y biólogos? Que lamentablemente, así como hay especies nativas, hay especies vegetales introducidas. Unas de ellas son estos árboles que son provenientes de África, que son las... Ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre de las... El machete. Doctor, ilumíname, porque acabo de tener un lapsus locus, me pelaste por el COVID. No, 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 el otro. Está el tulipán de la India, están los famosos laureles, están... Estas que rompen con sus raíces el pavimento. Se me fue el nombre de las... No tiene razón. Bueno, esas. Y esas son las plantas exóticas más comunes. De las plantas exóticas, Dios mío. Me pegaste lo del COVID, doctor, Dios mío. El COVID largo le llaman. Resetimos el... La memoria... Empieza con ese. Sé que empieza con ese. ¿Una zapacia? No, que zapacia. No, ahí no tiene zapos, doctor. Se me fue el nombre, ya, olvídalo. Olvídalo. Bueno, ahí cuando la vean... Es una Benjamina. Benjamina, ¿no? ¿Cuál es ese? ¿Por qué me dice que con ese, doctor? Una Benjamina, doctor. Que son árboles muy bonitos, pero no son de esta latitud. No son de esta latitud. Además, nos traen muchos problemas con las banquetas de las casas, pues, sus raíces enormes que son capaces de destrozar todo el pavimento de tus banquetas. Y habiendo tantos árboles maravillosos nativos de la ciudad, te voy a mencionar solamente dos de los árboles... A ver, mencióname dos árboles nativos de la ciudad. Los árboles nativos que deberían estar en todos nuestros parques urbanos. A ver. La famosa ceiba. La ceiba es muy grande, no creo que pudiera estar en un parque urbano. No, por supuesto. Los parques urbanos no es el parque central, no es el parque... No son los camellones nada más ni nada de eso. Los parques urbanos son Canahueca, son el Parque del Oriente, son el Parque Fondamá, son el Parque Patricia. Cuatro de los parques más emblemáticos de esta ciudad que perfectamente pueden albergar una ceiba y pueden albergar también a la Buenacácer. Son de los árboles nativos más frondosos que tenemos en la ciudad y que además de darnos sombra, de darnos hábitat para muchas aves, entre ellas obviamente las aves migratorias, funcionan como unos extraordinarios depósitos de carbón. Eso es muy importante. Por el enorme fuste que tiene la madera, estos son capaces de mantener el carbono fijado en la corteza y ahí la importancia de estos dos grandes árboles que son representativos de la biodiversidad chiapaneca y particularmente de la ciudad... Muy bien, quien lo pueda decir que además de la terrible desorganización de un ordenamiento ecológico territorial en Tóxica Gutiérrez, es una de las ciudades con mayor número, cantidad de vegetación en, no sé si en el sureste o en la República Mexicana, no lo sé. No, en toda la República. En toda la República. Sí, sí. Y bueno, a pesar de eso, bueno, pues mantiene este atractivo para las aves que vienen de paso. Así es. Y particularmente migran en invierno de otras latitudes. Así es. Entonces las especies migratorias, muchos conocemos a la piranga roja. Al pato Lucas. Es una especie migratoria, es el pato canadiense, doctor. Varios de los patos canadiense nos visitan. El pato Lucas. Para que veas cómo hice mi tarea, doctor. Sí, ya lo vi que viene a ser muy ducho en esta materia, ¿no? Pero hay una ave relativamente pequeña del tamaño de un pájaro normal, ¿no? Que no sobrepasa el puño de mi mano. Ajá. Que es de un tono escarlata completamente. Es una de las aves migratorias. ¿El cardenal? Muy parecido al cardenal. Ah, llámela, ¿el pájaro loco? El pájaro loco es un carpintero de copete. Ajá. Esos son nativos. Eso lo puedes observar en algunos parques de... Sí, yo he visto pájaros carpinteros. Son muy, muy bonitos de verlos. ¿Cómo se dan sus toques? Dentro del pájaro carpintero más común que hay en los parques, el famoso cheje. Cheje. Cheje, cheje o la huachaca. Este, el pájaro carpintero del que estamos hablando es el que tiene un copete rojo. Sí. Sí. Y se da unos trancasos con el tronco bien sabroso, ¿sí? Cereando los trancos, buscando sus gusanos para alimentarse, ¿no? Ok. Mira, doctor. No, no, adelante. No, no, es que un poco en términos de introducir al tema, ¿no? Son, ¿por qué la importancia de los parques urbanos? Y por qué particularmente las aves migratorias, ¿no? Es un poco el contexto sobre lo que vamos a estar desarrollando en este programa. Te quiero comentar que los parques urbanos, bien lo dices, cumplen un rol poco explorado, aún como enclaves para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de una nación. Sin embargo, son puntos importantes de hábitat para especies adaptadas a los medios antropizados, es decir, donde hay humanos. Donde han sido modificados. Por el humano, incluso para especies raras o amenazadas de extinción. Y si bien la mayoría de los parques fueron construidos con una visión antigua del paisajismo, utilizando prioritariamente plantas exóticas, como ya lo mencionamos, plantas exóticas a la región y al país mismo, igual logran en gran medida cumplir con el rol de nichos de conservación de especies. Actualmente en algunas ciudades se está abocando por la horticultura y la silvicultura. ¿Qué es la horticultura, doctor? Ahora sí te agarré en curva, ¿verdad? Sí, sí, me agarré en curva leyendo uno de los... ¿Qué es horticultura? La horticultura es el cultivo de las especies florales. Eso. De plantas, de armonitos. ¿Y la silvicultura? De árboles forestales. ¿Maderables? Maderables. Por ejemplo, no sé si la primavera es un árbol maderable, ¿no? ¿Pero la ceiba sí? Tampoco. ¿Sí? ¿Cómo no? En Guanacastele sí. Ok. ¿La ceiba no? No, la ceiba no, su corteza no es buena para madera, pero estamos hablando del cedro. Muy bien. De la caoba. Sí. Son de los... ¿De dónde? ¿Del hormiguillo, doctor? Del hormiguillo. ¿De dónde hacen las marimbas? Donde hacen las marimbas, donde antes hacían de esa madera también las carretas. ¿Las carretas? Ah, es verdad, es que es una madera muy dura. Bueno, doctor, entonces un parque puede tener zonas con diversos propósitos paisajísticos y entre ellos podemos promover una o varias áreas cuyo objetivo sea el de preservar o recrear formaciones vegetales autóctonas, doctor. Como tú comprenderás, como por ejemplo, pastizales naturales, bosques nativos, matorrales o formaciones más desérticas. Bien lo dices, ahí está el asunto. Allí está el detalle, como dice Cantinfla. Y como los parques urbanos funcionan, además de todos estos grandes servicios ambientales que han mencionado, sirven como refugio para la biodiversidad. Acuerda que estamos hablando del mes de la biodiversidad. Los parques urbanos son el refugio de mamíferos, de aves, de reptiles, de murciélagos, muchas especies. Oye, sí, hay muchos murciélagos en las noches del parque central, precisamente donde están las benjaminas, doctor. Donde están las benjaminas y bueno, y en toda la ciudad. ¿Y por qué llegan los murciélagos ahí? Muchas especies de murciélagos son frugívoros. ¿Que comen fruta? Que comen fruta. La benjamina produce un frutito rojo que es muy atractivo para muchas especies, no solo de aves, también de murciélagos. Pero también, si te das cuenta, hay muchos de los camellones. Está el capulín. El capulín es aquí en los pasillos de la universidad. Hay varios árboles de capulín que nos da un frutito rojo. ¿De cuál universidad, doctor? Estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Particularmente desde el Museo de Zoología. En el Instituto de Ciencias Biológicas de la Unicache. De la Unicache. En nuestros pasillos hay muchos árboles de capulín. Y en el capulín, a partir de esta hora justamente, vas a ver a varias especies de murciélagos que están ahí visitando estos arbolitos para comerse los frutos que son muy atractivos para... Estamos viendo, doctor, en las imágenes que, bueno, retomamos de la red mundial, de la Internet. Estamos viendo diversas zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez, donde sobresale de alguna manera o se distinguen las áreas verdes. Pero sobre todo se distinguen las benjaminas que, por alguna extraña razón, las plantaron hace muchos años y han sido motivo de... También de otras plagas de aves. Por ejemplo, los zanates son muy... Les gusta mucho la benjamina. Aunque los zanates no son exóticas, son nativas de... ¿Son de aquí los zanates? Son nativos, por supuesto. ¿No son cuervos? No, no son cuervos. ¿Y por qué están negros? Porque, bueno, hay muchas especies de aves que son de color negro, muchos tornos, son negros. ¿El que tiene las patas flacas y ya? El de ojitos rojos, son negros. ¿Por qué me haces esa cara, doctor? ¿Por qué me haces esa cara? ¿Qué pasó, doctor? Tranquilo, no pasa nada. Estamos hablando de plantas exóticas. Y de animales exóticos. Entonces, no hay que confundir. El zanate es una especie nativa de México que tiene una amplia distribución. Y pareciera que se puede convertir en... En una plaga. Yo platiqué con alguien que decía, es que los zanates son una plaga. Y no son de aquí, me decía. No, no, está mal. Son nativos. Está borracho el especialista. No, no, no. Yo creo que... ¿Te digo quién es? Falta de información. ¿Le dio COVID? Y entonces, los zanates sí tienen una capacidad de invasión muy tremenda. En las zonas urbanas, en particular. Lo que sí te puedo decir es que la poloma, el pichón común que vemos en los palomas. Sí, esta es una especie invasora. Ah, sí. No, no, no. No es de acá, de México, del sureste. No, no, no. Son especies invasoras. Opa, es que fueron traídas desde hace ya más de un siglo al país. Y muchos los hemos visto como especies, entre comillas, que adornan los parques. Ajá. Muchos nacimos ya, inclusive con la presencia de las palomas en las zonas urbanas, particularmente. Y esas sí están muy focalizadas en los parques más, con poca vegetación. Estamos hablando de los parques centrales. Se ponen los huecos de las edificaciones, ¿no? De las iglesias, de los edificios. Y son transmisores de enfermedades. Y son transmisores de muchas enfermedades, ¿no? Pero, además, tenemos esta costumbre de alimentar las palomas con arroz. Los niños van a divertirse al parque. Lo que estamos haciendo es ayudar a que proliferen estas especies que son invasoras y que son capaces de dañar a las especies nativas. En esta emisión de Biosfera Podcast, por supuesto que no discriminamos a nadie, doctor. Ni a los pichones. No, 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 no. Somos inclusivos, doctor. Por lo tanto, vamos a mandar un saludo a todos los pájaros que nos estén viendo en este momento. ¿Qué te parece? Muy bien. A ver, ¿y cómo va? El pájaro loco, doctor. Este, el pájaro Yuyuy. Este. No, ya sé por dónde vas. No, no, no. Dime otro. No, pues no tires las cosas, doctor. No te pongas nervioso. Dime otro pájaro que quieras mandarle un saludo. Los Angry Bears. Doctor, los Angry Bears. Son un montón. Dime otro. ¿Qué otro puede haber? Ya dije el pájaro carpintero, el pájaro loco. Sí. Chili Willy. Aunque es un pingüino, también es un pájaro. Nada más que no huelan. ¿Te huelas de Chili Willy, doctor? No, no. Es el pingüinito, el que salía con el pájaro loco, que tenía un gorrito. ¿No tuviste infancia? Sí, tuve. Lo que es que soy mucho más contemporáneo que tú. No, doctor, en tus tiempos ya existía la tele en blanco y negro. Las caricaturas o no, supongo que las viste en tus monitores. Sí, piernas locas también. Sí, bueno, ya. Olvidemos de los pájaros. Déjame decirte que, porque estamos hablando de las aves migratorias. La cigüeña es un pájaro, doctor. La cigüeña es un pájaro. Y antes decían que los niños los traía la cigüeña, doctor. Ah, sí. ¿Te acuerdas cómo era eso? Los niños venían de París, decían. Oye, mamá, ¿de dónde, de dónde nací? Te trajo la cigüeña de París. Te imaginas, venías volando. Lo que pasa es que las cigüeñas tienen... Ah, ¿cómo estás? A ver, a ver. Ay, tenía... Por eso te estoy diciendo la cigüeña, doctor. Ahí viene de París. Ahí viene de París. Pero esta no es una cigüeña. Doctor, no me quites mis ilusiones. Es una cigüeña. A ver, muéstralo a la cámara, doctor. ¿Sabes qué es esto? Una cigüeña. Mira, mira este enorme saco gular. Es un pelícano. Este es el famoso pelícano. ¿Pero lo puedo hacer pasar como cigüeña? Es parecido por su tamaño corporal, porque se alimentan de aves. Tienen un saco gular. ¿Se alimentan de aves? De peces. Es un caníbal. ¡Maldito pelícano! Vas a acabar con todas las... Ah, mira, nos está diciendo Iván que el Piolina... Piolín, Piolín es un ave, doctor. Sí es cierto. El gallo clavo. Oye, de veras. Me pegaste. Me pegaste. Iván el tucán. Iván el tucán también. Iván el tucán. Saludos a todas las aves migratorias que nos están sintonizando en este momento. Les queremos mandar un caluroso, más caluroso del calor que hace aquí en Tuxla Gutiérrez. A todos, a todas las aves, todos los pájaros que nos estén viendo en este... Y las pájaras también. La pájara Peggy, doctor. La pájara Peggy. ¡Una porra! ¡Que ti! ¡Que no! ¿Qué te parece, doctor? ¡No! Sí, eso. A ver, te voy a hablar de por qué estamos hablando de las aves migratorias. No más para completar. Pues estamos recordando a todos los pájaros que nos están viendo. ¡El pato don al doctor! Es que resulta que este año se estableció la celebración de las aves migratorias. Se celebra el segundo sábado, segundo sábado del mes de mayo y el segundo sábado de octubre. ¿Y por qué no nos invitan? Porque esos dos meses, te preguntarás, ¿por qué mayo y octubre en particular? Porque para abril o para mayo se quedan las cerezas. Tiene que ver con eso. ¿Las primaveras? ¿El verano? ¿La primavera? ¿Por la primavera? No, en mayo la mayor parte de las aves migratorias terminan su regreso a sus países de orígenes. ¿En serio? Claro. A ver, a ver, a ver. Vamos a empezar. Primero, ¿qué es la migración, doctor? ¿Por qué? Salud. Salud. Muchas gracias. ¿Tienes COVID, doctor? No, pero tengo tos. No la hagas de tos, doctor. No, no. De tanto hablar como que se me irrita la... Se te irrita. Es que ya a tu edad ya está medio raro el asunto. Ok, ¿qué es la migración, doctor? La migración es un proceso de viaje que realizan muchos organismos, entre ellos los vertebrados, no solo las aves. ¿Qué lo hacen? ¿Es un proceso natural? Es un proceso natural que lo hacen con dos objetivos, básicamente. Uno, para alimentarse, en busca de alimentación, y otro, para huir de las condiciones extremas del clima. Ok, ¿no les gusta el frío? Muchos de los mamíferos migran para buscar mejores sitios de alimentación. Ajá. Los clásicos son los búfalos, ¿no? Estas grandes... Pero los búfalos no son aves, doctor. No, eso, voy para allá. Demasiado gordo. Son las aves que migran huyendo del invierno intenso que ocurre en el norte del continente. Ah, a ver, los pingüinos son aves, porque no migran, y están en el mero frío. A ver, a ver, contéstame. Estas especies están adaptadas a los climas fríos y su alimento no escasea, como en otras especies de aves. Los pingüinos comen pescado. No comen peces, entonces habitan los mares muy gélidos, pero su alimentación no escasea. No, aquí vas a sacar tus dotes de pajarólogo, pero mira... En cambio, en las zonas terrestres, en los bosques de Canadá, en los bosques de Estados Unidos, donde se congela todo, todo, ¿no? Has visto estas imágenes, no hemos tenido la posibilidad de viajar. Bueno, yo creo que tú has ido mucho a Canadá. No me hagas la barba, doctor, no te voy a llevar, no te voy a llevar. ¿Qué es lo que has notado en tus viajes por el norte del continente? Que bloquean mucho las carreteras, doctor. No, no son como acá, que bloqueamos a cada rato las carreteras. En el norte del continente sucede que en el invierno, en estos inviernos, de manera natural, se congela. Sí, los lagos, los cuerpos de agua. Cuerpos de agua, inclusive la misma vegetación. ¿El mar se congela, doctor? No sé, bueno, la superficie de algunas zonas del mar se congela. Eso, te agarra en curva, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, entonces, estamos que se congelan los cuerpos de agua. Se congelan los cuerpos de agua, la vegetación, inclusive, se llena de hielo, de nieve. Y las aves no tienen que alimentarse. Ah, ok. Se mueren los gusanos, no hay frutitas. No hay fruta, no hay insectos, no hay nada, escasea los alimentos. Y entonces lo que hacen es migrar a las zonas subtropicales y tropicales. El pájaro le dice a la pájara, haz las maletas que ya nos vamos a Acapulco. Antes del invierno lo que hacen es comer mucho, engordan. Ellos engordan a propósito. Yo me parezco a los pájaros, doctor. Sí, sí, usted está en proceso de migrar. No he migrado, no, Dios no quiera. Me encuentro allá a la Guardia Nacional, imagínate, doctor. Es que como que nuestro instinto migratorio nos hace que consumamos. Que traguemos como marranos, ¿verdad? Muchas gracias. Y entonces lo que hacen es almacenar energía. Ok. Porque realizan grandes viajes. Algunas especies de aves vuelan desde Canadá hasta Costa Rica. Inclusive algunas llegan hasta el sur del continente. Llegan a Colombia, llegan a Brasil. Colombia, están viajando más de 2.000 y 3.000 kilómetros. Hacen escalas, por supuesto. Chiapas es una zona de escala para muchas aves migratorias. Pero también muchas se quedan aquí a pasar el invierno. Aquí encuentran comida. Encuentran refugio. De ahí la importancia de los parques urbanos. Pero no me grites, doctor. Está bueno. O sea, si ven un pájaro loco, no lo pateen. No le digan nada. No lo corran. No le pidan su green card. Tampoco su pasaporte. Porque está de paso, nada más. Y es bien interesante cómo las aves migratorias llegan al mismo lugar que visitaron el año pasado. A ver, pero va la pregunta del millón. Porque a lo mejor ando muy curioso el día de hoy, doctor. Pero, ¿cómo le hacen para localizar, para guiarse las aves? Porque, discúlpame, yo me apagan la luz y soy un topo lampareado. Muchos hacemos ellos, ¿no? Ellos tienen un sistema de memoria para recordar esos viajes que hicieron. Y, además, son guiados por especies que ya realizaron esos. Yo leí en alguna ocasión, es en serio y es científico este asunto, que hay una, llamémosle un entramado de líneas guía, líneas energéticas, o no sé cómo se le llame, que es por ahí por donde se guían las grandes migraciones de tortugas, de ballenas, de, pues, viste, Nemo, doctor. Yo vi Nemo, y todos iban así, pero mira, sí, todos. Bueno, es que en el mar utilizan las corrientes, ¿no? Y se montan a la corriente, se suben. Pero, o sea, imagínate las miles de miles de miles de cintos de miles de aves que vienen desde Canadá. Y en el aire ocurre lo mismo, siguen las corrientes de aire, ¿no? Por ejemplo, utilizan el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, donde ocurren estos grandes vientos. Ahí es una zona de confluencia de las aves migratorias, que lo que hacen es como dejar impulso para seguirle hacia las partes que... Ah, mira qué interesante, doctor. ...de Sudamérica, ¿no? Y resulta que el, el, por lo menos el 30% de las aves que tenemos en México son aves migratorias. ¿El 35%? El 30%. 30% de cada 100 especies vienen para acá. Pero fíjate que no nada más las aves. En alguna ocasión platicaba con un egresado, ahora ya, ya flamante maestro en ciencias, que era murcielagólogo. Murcielagólogo. No, no, quiropter, quiropterólogo. ¿Sí, doctor? ¿Está muy bien? O tú dime que sí. Bueno, y entonces nos invita a hacer un reportaje a la famosa Cueva del Tigre, que está aquí. Aquí, muy cerquita. Muy cerquita, está sobre el libramiento norte, en la zona norte-poniente de Tuxtla Gutiérrez. Y tiene uno que caminar una especie, más o menos, unos 1200 metros y baja a una cañada. Y ahí está una cueva, como unos 20 metros de elevación. Y resulta que esa cueva es hogar temporal del famoso murciélago enequenero, doctor. Y qué diablos es, bueno, es un murciélago que viaja desde Jalisco, así en grandes migraciones, a esa cueva específicamente para reproducirse, doctor. Porque ahí encuentran las condiciones idóneas, que son temperaturas, si aquí estamos, digamos, a 30 grados, ahí adentro están a 35. Entonces, es muy... Sí, sí, tienen sus pequeñas salas de incubación. Sí, salas de incubación, doctor. Dentro de las cuevas, me tocó recorrer en algunas prácticas. ¿Cómo se le dice al que estudia murciélagos? Murciélagos. No, en realidad es un mastosólogo. ¿Mastosólogo? ¿Qué es un mastosólogo? Aquel biólogo que es especializado en estudios de los mamíferos, y como sabrás, los murciélagos son mamíferos, doctor. Son mamíferos, doctor. No, no, no son roedores. No, los roedores son... No son roedores los murciélagos, doctor. No, 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 los roedores son los ratones, las ratas. He vivido, engañado toda mi vida, doctor. ¿Por qué? Porque yo pensé que eran roedores, con alas. No, 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 para nada, no, no tiene nada que ver. En realidad... A ver, Rafita, a ver, vamos a ver, ven, ven, Rafita, para que te conozcan, ven. Ven, Rafita, ven, 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 ven. Van a conocer a Rafita, es nuestro ingeniero técnico en sistemas computacionales. Ay, no, aquí está Rafita, este, ahí está, no, ahí está, no, no, eso es. Por acá. Ahorita le voy a subir el brillo. Este, a ver, Rafita, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué las aves, si aquí encuentran sus condiciones de alimento y vivienda, por qué regresan? Eso, pues, son medios onzas, ¿no? No, son muy buena pregunta, bien interesante, porque utilizan esta zona nada más de alimentación. Ellos, en realidad, son originarias de Norteamérica. Sí. Y regresan a reproducirse cuando las condiciones del hábitat ya regresan a su estado natural. ¿Cuándo? Ya no hay nieve, cuando hay alimento, cuando hay las, los árboles florecen. Hay mucha alimentación después de una nevada intensa, después de que se descongela toda la zona. ¿Nacerán las flores y cantarán los ruiseñores, doctor? Es, he dicho, aplica muy bien para las zonas templadas. Oye, pero si aquí tienen pozol, tienen empanadas, harto calorcito, encuentran pericas, pericos, este, encuentran de todo. Y mueren más, también huyen de este calor intenso. Ah, o sea, los tarugos somos nosotros. Sí, porque en Norteamérica, y entonces regresan a un clima muy amigable para ellos, porque los árboles dan frutos, las, ¿cómo se llaman?, las plantas florecen, los lagos se descongelan y hay todo un hábitat, hay una cantidad rica de alimentación que regresan exclusivamente a reproducirse, no se reproducen. Ustedes se preguntarán, Rafita, tú también te preguntarás, ¿por qué el doctor sabe tanto de aves? Ah, yo se los voy a decir, porque resulta que el doctor Ernesto Velázquez es un ictiólogo, pero un ictiólogo no es un pajarólogo, un ictiólogo es de peces, pero en sus ratos libres, que son muchos, ya ven que vive de sus rentas, a él le gusta fotografiar aves, y tienes un acervo fotográfico muy grande de aves, de aquí, bueno, de la depresión central particularmente, ¿no? De los lugares que me ha tocado visitar en el sureste del país. Ah, bueno, ya eres internacional, doctor. Por lo menos de la zona... A la hermana república de Reforma de Pineda, sí. El mismo de Tahuantepec, el mismo de Tahuantepec, he fotografiado muchísimas especies de aves hacia la península de Yucatán, hacia Tabasco, pero particularmente ha centrado mi atención. ¿El ave más rara que hayas fotografiado, doctor? A ver, buena pregunta, buena pregunta, fue justamente... ¿El ave perro? No, no, un mosquero, un mosquero es un pájaro que tiene un copete, que está justamente, lo fotografiamos en la pera. ¿Y eso es raro? Que tenga un copete. Que tiene un copete, este, muy parecido al copete del pájaro loco, pero este es amarillo con unos puntos negros. Ah, o sea, bien punk. Y nada más lo presenta el macho. Yo fotografié al ave perro. No conozco cuál es el ave perro. No, no, no. El ave chucho. No, no. Cuá, 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 cuá. No, no existe, doctor. Muy malo. Muy malo, me voy porque ya viene el meteorito. Muy bien, doctor. Entonces, para nuestros amigos que se están conectando... No, ahorita, ahorita se los mandas. Este, porque es que yo no leo, estoy chagatón, tengo que estoy como topo lampareado y no traigo mis lentes. Entonces, estamos hablando acerca de la importancia de los parques urbanos y las aves migratorias en esta séptima entrega de Biosfera Podcast, un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, el periodismo ambiental y todo lo que atañe al medio ambiente, doctor. Y se lo estamos dedicando al mes de la biodiversidad, que es el mes de mayo, y tenemos comentarios de nuestro amable y nutrido público. Así es, mira, Juan Jorge Gutiérrez también. Jorge, ¿cómo estás? Dice, ¿qué pasa con los pelícanos que últimamente han tomado ya como hábitat el cañón del sumidero? Ah, bueno. Cuando no son propios de este sitio. Córranlos, córranlos, echenle a la Guardia Nacional. Laséenlos. No, supongo que estás hablando del pelícano café, como esta especie que... Ahí vas, ahí vas, le dan cuerda al doctor y saca su... Sí, ahí está, ahí está. A nuestras... A ver, préstame el pelícanos. Con mucho cuidado, no. No, doctor, por favor, yo soy experto en manejo de pelícanos. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Ajá, tú, tú, habla. No, encontraron las condiciones idóneas en esta zona, en el cañón del sumidero y la presa, chicos, encontraron lo más importante que es para ellos, la comida, ¿no? Una cantidad impresionante de peces y, bueno, como muchas especies, encontraron ese nuevo hábitat, se establecieron... Eres pelícanofóbico, ¿verdad, doctor? No te gustan los pelícanos. Se establecieron en estos hábitats y encontraron las condiciones, ¿no? Y así como muchas especies de aves van en... que son nativas, por supuesto, porque luego está el pelícano blanco, que es el doble de... ¿El que no es café? No, el que no es café. Todo el cuerpo es completamente blanco y es una de las especies migratorias más impresionantes. Dejemos al pelícano en paz, doctor, porque ya me soltó harto piojito. Perdón, Juan Jorge, pero ya conocerás cómo es café. No, no, yo estoy en la edad de la curiosidad, doctor. Le decía que estos pelícanos encontraron las condiciones de hábitat, encontraron mucha comida en el cañón del sumidero, pero particularmente la presa Chicoacén, donde hay un... Confluyen varios, varios afluentes, ¿no? Del río Grijalva. En el canal principal del río Grijalva hay varios arroyos, pero el cuerpo de agua que hace la presa Chicoacén le da mucho, mucho, mucha comida, ¿no? Muchos peces. ¿Y por qué nada más estos pelícanos y no los otros? El pelícano blanco, que es la otra especie que tenemos en Chiapas, es migratoria. Ah. Es básicamente nos visita ahorita y ya estamos en mayo, ya regresó, entre abril y, como dice la canción, entre, ¿cómo es? No sé, doctor. El corito, usted la estaba... Agarre seriedad, doctor, estamos hablando de un tema muy interesante y usted está haciendo chistes. Para abril o para mayo, así es, para abril o para mayo. No, no, cante, ese es lo peor que puede, ya me voy, mis oídos sufren. Regresan a sus hábitas de origen y el pelícano blanco, que normalmente busca las zonas costeras, de repente sí llega a las aguas interiores, es quizás también otra de las especies que me ha impresionado muchísimo a fotografiar. El pelícano. Y tú te acordarás que lo fotografiaste. Sí, por supuesto, gran fotografía, increíble, que no me acuerdo cuándo la tomé. No me acuerdo, doctor. Bueno, es que hemos ido a varias partes. Te voy a recordar lo único que fotografiaste en cantidades, en la Isla de los Pájaros. No, también un saludo muy especial a un personaje muy importante, el Gancito Marinela, compañero de mi infancia, por supuesto, me dieron la fuerza de tres millones de gancitos, miren cómo estoy bien potente, ¿sí? No, sí, es que este programa está dedicado a las aves, doctor. En la Isla de los Pájaros. Cierto, allá en los límites de Chiapas con Oaxaca. Así es. Es municipio de Arriaga, doctor, todavía creo. No, ni siquiera es de Chiapas, ni es de Arriaga y ni es de Chiapas. Ya se lo robaron. No, nunca se lo han robado. ¿Siempre ha sido de ahí? Resulta que es una colita de un municipio de Istmo de Tehuantepec. No me digas. Que se llama San Francisco del Mar. Y no es Chiapaneco. Y no es Chiapaneco. No manches. Esas extrañas... Es un lugar, amigos, lamentablemente no tendremos aquí material para mostrarse, pero es un lugar, es un islote donde hay no sé, miles y miles y miles y miles de aves de un montón de especies, doctor. Y nos dimos vuelo en el paraíso de los pajarólogos. Recuerdo que fotografiabas para acá, para allá, parvadas y todo. Recuerdas de la espátula rosada. La espátula rosada, doctor. Qué bonito. Qué bonita es la naturaleza. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás, Rafita? Cinco minutos nos quedan ya. Cinco minutos. ¿Qué quieres decir en cinco minutos, doctor? Además, quiero comentarles por qué es importante Chiapas... ¿Por qué me pegas? No, nomás recordarte... Me estás agrediendo, me estás ofendiendo, te voy a demandar. Pero, espérate, me va la idea cuando me... Se te ve el pelícano, doctor. ¿Por qué Chiapas nos visita muchas aves? ¿Sabías que Chiapas... Porque Chiapas tiene los brazos abiertos, doctor. Ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la diversidad de aves. Tercer lugar. Ah, ¿te acuerdas que se lo dedicamos a la biodiversidad? Este, el programa pasado y hablábamos del lugar que ocupaba México a nivel mundial. El onceavo lugar a nivel mundial, ¿no? En aves. En aves. Pero Chiapas ocupa el tercer lugar a nivel nacional. No me digas. ¿Cuál es el primero? Tenemos casi 700... Es Oaxaca, por supuesto. A ver, a ver, ¿por qué me dices por supuesto? ¿Por qué Oaxaca, por supuesto? Oaxaca es un... Porque es el primer estado biodiverso de la República Mexicana. Eso, ¿pero por qué? Este, porque tiene hartas especies de todo tipo. Sí, pero ¿por qué? Y hay tamales también, bien ricos, doctor. Los tamales oaxaqueños. Voy a... Doctor, ya se le fue el pelícano al doctor. Pero bueno. Bueno, aquí quería platicarles con una... Agarra el pelícano, doctor. Voy a agarrar esta hoja. Es que hay una frase que utilizan algunos biólogos y dicen que Oaxaca es algo como esto. Un papel arrugado es Oaxaca. Eso. Hermanos oaxaqueños, declárenle la guerra al doctor. Les está diciendo que es un papel arrugado. Así es, porque Oaxaca es así. Su holografía es como esta... Como este papel... Irregular. Irregular. Irregular con montañas, con valles, con zonas costeras. Y de un sitio a otro te mueves de cero a mil metros de altura. Tenemos bosques tropicales. Tenemos bosques templados. Lo único que no hay en Oaxaca es tondra o zonas permanente congeladas. No hay nieve. No hay nieve. Y eso da la posibilidad a tener muchos hábitats. Pero acá tampoco, en Tuxla y Nieves. Esto es más que la Michoacán. Y este... Hay que cobrarle los... No, pues jaime. No, no, no. Este programa lo hacemos con mucho gusto para divulgar lo que viñas... No, ¿qué lenguaje tan científico? Agarró una hoja, le hizo chicharrón y así es Oaxaca. Y eso es un poco lo que pararle a Oaxaca. Oaxaca es más irregular que Chiapas en ese sentido, ¿no? Entonces, alberga diferentes hábitats, diferentes climas, zoolografía muy compleja. Eso da pie a que muchas especies se adaptan a estos diferentes tipos de hábitats. Muy bien. Y entonces estábamos hablando que el... 700, fíjate cuántas, 700 especies de aves ocurren en Chiapas. De 1,100. O sea, echa a volar... No, pues eso es un montón. Impresionante. Entre el 60 y el 70% de las aves del país ocurren en nuestro estado. Y esto es para los amantes de la naturaleza, de la fotografía de naturaleza. Chiapas, por supuesto... Representa un lugar donde pueden darle rienda suelta a su oficio. Por cierto, un saludo a todos los pajarólogos, a los fotógrafos de aves. Sergio Pedrero es uno de ellos. Es un extraordinario. Doctor, ya hiciste el chicharrón, lo aguajacaste, tu acordeón. Quiero que me hagas esto, porque esto representa a las aves. Ya estoy en el ritmo de Tehuantepec, doctor, porque como la pachurraste y me dijiste que era aguajaca. Dice, las aves representan... Así como voz de poeta. Doctor, no tengo voz de poeta. Las aves representan la libertad. Nos anuncian la llegada de las estaciones. Nos alegran el día con su canto. Nos dan mensajes de esperanza, a veces también de miedo. Nos han inspirado a volar, a escapar, a vivir, a amar y a luchar. Y por ello, las hemos convertido en símbolos de toda clase de cosas. Pero ponme musiquita de fondo. Desde poderosas deidades e imágenes de vida y fertilidad, hasta insignias de justicia, honor, valor y guerra. Por cierto, ¿qué animal es parte de nuestro estudio nacional? Un águila y de Estados Unidos, el águila calva. Pero también es un poderoso símbolo de un equipo de fútbol. Vete mucho, me voy, me voy, me voy. Esto se está desordenando. Los Pumas, los Pumas no son aves. Los Pumas no son aves. Las Chivas tampoco, doctor. Los Pumas. Las Chivas, los Pumas. No, el doctor ya está disvariando, le dio COVID. Bueno, señoras y señores, hemos llegado ya al final. No, no escuchamos eso. Déjenme quitar la cámara del doctor porque ya está disvariando. Le quitemos al doctor. Muy bien. Es un gusto haber estado con todos ustedes en esta emisión número 7, doctor. Cállate porque tú le vas a la América. Sí, doctor. No, pues si nos faltó hablar de un montón de pájaros a los que pudimos, los saludamos. Oye, ¿qué más nos dice nuestro amable y amado público? Nos manda muchísimos saludos. Iván Galvez, Ernesto López Gutiérrez. Cómo no, este, el doctor, si es odontólogo y uno de los mejores odontólogos de Tuxta Gutiérrez. Un saludo, abrazos, excelente programa. Muchas gracias. Juan Jorge, Iván, dice, ¿en qué medida se ve afectado el ciclo migratorio de las aves por estos cambios de clima? Pues es el cambio climático en mucho, porque existe también la posibilidad de que muchas aves ya no lleguen y cuando llegan ya ven mermada la fauna o el alimento. Sus hábitas. Sus hábitas los ven impactados y no todos pueden regresar. Donde tradicionalmente llegaban a buscar alimento como zonas de refugio. Te digo, las aves recuerdan mucho esos lugares que visitaron el año pasado. Buscan esos mismos. Como yo, como el gancito marinal. Y resulta que no encuentra su hábitat. O está destrozado, acabado, fragmentado, contaminado. Y ya valió. Hay varias especies de patos. Si ustedes recuerdan el río Sabinal por Cañahueca. En ese cochinero de río están varias especies de patos migratorios. Muy bien. Y ellos regresan muchas veces. También que regresen lo que se llevaron. Nos quedan escasos 10 segundos. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Jiménez. Ernesto Velásquez. Y Rafa de la Cruz en los controles. Nos vemos el próximo miércoles. Vámonos que ahí viene el misil. Vámonos.